Un herido en el barrio Piroi de Encarnación, el mismo, recibió un disparo en el cuerpo. El hecho ocurrió en la noche de este sábado, en la vía pública. Supuestamente el herido quiso defender a otra persona. Siendo las 20, 30 aproximadamente se recibió una llamada telefónica en esta comisaría de parte del Sistema 911, comunicando de una riña en la vía pública en el barrio Piroi, donde se produjo un disparo de arma de fuego presumiblemente calibre 22, resultando víctima de una persona. ¿Quién sería la víctima? Se trata del señor Luis Arias Tiegacano González Braballo Mayor de Edad, domiciliado en el barrio. ¿Qué pasó? Y según la víctima, él mismo circulaba por la vía pública en el momento que se percató que dos personas se encontraban forcejeándose y él mismo trató de defender a uno de ellos en el momento que una de las personas realizó un disparo de arma de fuego, impactándole en la pierna al lado izquierdo. ¿Pudo indicar a esta persona, o sea, al presente autor del disparo? El presente autor sería el señor Delio Benítez Braballo Mayor de Edad, domiciliado en el barrio. ¿Él hasta el momento está prófugo de la justicia? Una vez realizado el hecho, él mismo se dio una fuga personal de esta comisaría, como si también aledaña, realizado un rastrillaje por la jurisdicción. Hasta el momento no se tiene de su paradero. El presunto autor es buscado por la Policía Nacional de la Comisaría Juridiccional.